¡Suscríbete al canal! ¿Dónde queda? No sé si mi mejor amigo se ha suicidado o qué Estoy hablando del gran Dios Cupido, él solo me ha dejado Todos dicen estar enamorados, todos usan el lindo te amo Sin saber el gran significado que tiene la palabra amor Todos dicen estar enamorados, todos usan el lindo te amo Sin saber el gran significado que tiene la palabra amor Yo quiero que tú me enseñes cómo puedo amarte Quiero dar el ejemplo a todas las personas que juran amor Y si tú no lo haces, quedaré inconclusa, mi vida te llamó Enamorado estoy de tu cara, de tu piel Pero yo quiero es amar su alma, su ser Enamorado estoy de tu cara, de tu piel Pero yo quiero es amar su alma, su ser Yo quiero es amar su alma, su ser Enamorado estoy de tu cara, de tu piel Y si tú no lo haces, quedaré en tu piel Maico Rosero Ay, ya no Freimo, el patriarca Pacific Music Yo quiero que tú me enseñes cómo puedo amarte Quiero dar el ejemplo a todas las personas que juran amor Y si tú no lo haces, quedaré en tu piel Y si tú no lo haces, quedará inconclusa, mi batalla amor Enamorado estoy de tu cara, de tu piel Pero yo quiero es amar su alma, su ser Enamorado estoy de tu cara, de tu piel Pero yo quiero es amar su alma, su ser Hoy quiero enamorarte de su alma, de su ser Hoy quiero enamorarte de su alma, de su ser Y si tú no lo haces, quedaré en tu piel Y si tú no lo haces, quedaré en tu piel Y si tú no lo haces, quedaré en tu piel Y si tú no lo haces, quedaré en tu piel